El grupo que se llama el grupo de despachos, donde allí empieza entonces la planificación de manejar los fondos del exterior. Ustedes ya conocen a detalle el gran escándalo que se ha hecho en el grupo de despachos, donde dijo los recursos de PDVSA también en la República. Son personas únicas distintas. Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial. Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Yo quiero preguntarle a los facilitadores, quiero preguntarle también a la comunidad internacional si este tipo de operaciones, si este tipo de estafas y fraudes no atenta contra el espíritu mismo del diálogo. Roban los activos de Venezuela y van a la mesa de diálogo.